El Gobierno del Estado y productores apícolas iniciaron el establecimiento de la primera fase de un total de 14 centros de producción de abeja reina, cuya etapa inicial arranca en Maní, Suquilati, Simín, Mashcanú, Tecal de Venegas, Acalum y Nishkunyá, Comisaría de Mérida, novedosa iniciativa que permite reproducir y mejorar la genética de la especie para garantizar la calidad de la miel yucateca y aumentar hasta en un 100% el rendimiento de la producción. En el marco del Día Mundial de las Abejas, que se conmemora este lunes 20 de mayo, el gobernador Mauricio Vila inició en Maní la distribución de equipos e insumos para dichos centros, los cuales están conformados, cada uno de ellos, por una bodega de traslarve e insumos, 10 núcleos para abejas reina progenitora, 10 cámaras criadoras, 10 colmenas de apoyo, 250 núcleos de fecundación, así como equipo de acero inoxidable, material consumible y equipo de protección. Acompañado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loesa, del alcalde anfitrión, Aarón de Jesús Interiambo Jorques, y la representante de los centros productores de abeja reina, Silvia López Casanova, Vila Dosal también entregó 250 ejemplares de abeja reina, 140 cajas de meliponas, 60 cajas de cera y 100 litros de miel, beneficiando a 14 pequeños productores de este municipio, uno de los principales generadores de este alimento en Yucatán para mantener el liderazgo del Estado a nivel nacional. Notivision.